y ahí gente del canal destinos y más cómo están hoy nos encontramos con este especial sobre precios de productos en un supermercado de río de janeiro porque no siempre van a comer en restaurantes y bares a menos que tengan mucho dinero pero si quieren pueden pasar por un supermercado y ahorrar mucho dinero en esto pero además de ahorrar hay una cosa muy divertida que es probar cosas diferentes y los supermercados vas a encontrar muchas cosas que no encontrarás en la calle primero que nada como los otros vídeos de compras de río de janeiro vamos a pausar el vídeo para ver la conversión de dinero real a la moneda de tu país porque esto porque todos los precios serán dichos en reales entonces puede hacer la conversión con los precios que estoy pasando aquí para que sepas cuán caro está en tu país comenzamos con productos para hacer un desayuno por ejemplo un pan para hacer sándwich por ejemplo la marca wick ball la puedes encontrar por 4,99 o plus vita que en otros países se llama bimbo por 5,89 reales esto más o menos te va a rendir unos 10 a 12 sándwich y para ponerle en el relleno puedes comprar mozzarella a 29,90 kilos jamón a 17,80 mortadela a 16,90 paletas a 39,90 kilos o serán italiano ya más caro a 70,49 kilos y pueden agregarle mayonesa para que no quede muy seco al sándwich por 6,99 el pote para beber pueden comprar leche niño que cuesta 3,79 o parmalat a 3,99 si quieren pueden comprar jugoades el litro a 4,99 o yogur activa también el litro por 12,29 y si en vez de quedarte en un hotel alquilas una casa como muchas veces pasa y esta casa tiene microondas puedes comprar tu almuerzo o tu cena con comidas pre hechas por ejemplo una pizza ya del mercado por 14,89 o una pizza congelada por 11.39 también puedes comprar estas lasañas por 8.89 pero es una porción o sea sólo va a rendir para una persona y para beber tenemos muchísimas opciones comenzamos con el agua la más barata de litro te cuesta 2.39 y si quieres algo mejor puedes comprar una s pellegrino por 11.29 litros ya entrando en los refrescos podemos comprar sprites por 4.89 los dos litros o por ejemplo podemos probar sabores nuevos por ejemplo la fanta guaraná por 4.89 o la típica fanta uva que se vende en brasil también por 4.89 y la guaraná antártica la mejor de todas si vas a probar guaraná esta es la primera que tienes que probar los dos litros y medio te sale por 6.19 o la guaraná black un sabor totalmente diferente muy rico y recomendable para comprar aquí en brasil los dos litros por 4.99 y si vienen a brasil no pueden perderse mi neyriño muy diferente esa es una fruta brasilera sólo lo van a encontrar aquí los dos litros por 3.09 centavos y es obvio que no vamos a perdernos los precios de las tradicionales bebidas por ejemplo pepsi de dos litros por 4.69 y la coca cola de dos litros por 5.99 también pueden probar una coca cola de naranja la latita por 4.9 reales si quieren algo más light tienen aguas saborizadas de 600 ml por 5.99 o el mate tradicional carioca un mate dulce por 6.89 el litro y medio si estás sin dinero ninguno puedes comprar estos jugos en polvo por ejemplo el tan a 1.09 centavos el sobre ahora sí si estamos en río de janeiro no podemos dejar de hablar de cervezas y si vas a la playa te va a costar muy caro por lo general el doble y en algunos momentos el triple entonces vale mucho más la pena comprar en los supermercados comenzamos con los precios de las cervezas nacionales la italpava de vidrio de 359 ml por 2.39 o la latita por 1.99 la antártica la cerveza más tradicional de brasil de 355 por 3.09 centavos o la lata por 2.69 y el litro 9 reales también puedes comprar el litro de col por 6.49 y la botellita de 3.55 por 2.99 la brama lata por 2.89 y si extrañan sus cervezas nacionales pueden comprarlas importadas por ejemplo para los holandeses tienen la Amstel a 2.99 para los uruguayos la norteña por 15.99 para los argentinos la kirchner les cuesta 14.19 para los españoles estrella galicia por 3.69 y ya los norteamericanos pueden comprar su batweiser por 3.79 volviendo para holanda heineken 3.89 estela 3.59 y la corona para todos los mexicanos que vengan a río de janeiro la cuenta la chiquita coronita 4.25 reales si quieren energético pueden comprar red bull por 5.99 la blue edition la tradicional por 5.99 o la grande por 10.99 saliendo de la bebida podemos comprar golosinas y snacks por ejemplo chocolates individuales por 2.29 a 4.49 reales estos huevos de maní muy ricos por 7.39 y para llevar de regalo pueden comprar cajas de chocolate por ejemplo el tradicional garoto que cuesta 8.89 lacta 11.89 arco 3.99 destle 8.89 también no nos podemos olvidar de las frutas en donde podemos encontrar muchas iguales a nuestro país o muchas diferentes es una gran oportunidad para probar gustos diferentes por ejemplo coco seco lo encontramos por 9.89 el kilo una piña o ananá por 5.99 el kilo raviola 15.98 el kilo pueden comprar aguacate por 18.99 naranja quincan por 29.99 sé que esta palabra en otros países significa otra cosa pueden ponerlos en los comentarios ya acá lo pueden conseguir por 6.98 el kilogramo la bandeja de yatoba la pueden encontrar por 10.29 y gollama por 8.98 si una de estas frutas es muy diferente a las que tienes en tu país por favor comenta aquí ahora nos estamos despidiendo claro que hay más precios si quieren saber los precios de alguna cosa diferente pónganlo en los comentarios que se los voy a responder esta lista de productos es más o menos para tener una idea de cuánto cuestan las cosas aquí en río de janeiro y más o menos para hacer algún tipo de reflexión ya sea desayuno almuerzo cena algún snack en la tarde para poder ahorrar un poquito de plata o sino para probar productos diferentes espero que les haya gustado espero que les sirva escriban todo y háganse más o menos una lista para saber cuánto van a gastar en río de janeiro en sus alimentos no se olviden de inscribirse de comentar de dejar un me gusta y no se pierdan el resto del contenido que hay de río de janeiro en el canal hasta la próxima